A la orilla del mar El pobre pescador aumenta su penar Aumenta su dolor Con su pecho desnudo y un mar embravecido Él no tiene futuro, él no tiene destino Él no tiene futuro, él no tiene destino Es el pescador, lanza su atarraya Es el pescador, lanza su atarraya Y lo que él agarra es pena y dolor Y lo que él agarra es pena y dolor ¡Este es el sentir de mi pueblo! ¡Adiós! ¡Ey! 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 Muy cargado de hijos, el pobre pescador Los mismos son testigos del profundo dolor El pescador va remando a su noble caroa Y la mala hora lo vive acechando Y la mala hora lo vive acechando Podre pescador y su humilde negra Podre pescador y su humilde negra Signos de dolor en constante queja Signos de dolor en constante queja Sentimiento Signos de dolor en constante queja